Hola que tal, como están? Yo soy Dracid y bienvenidos a mi canal. Si quieres hacer una donación, en la descripción encontrarás el link. Antes de mostrarles el castillo, primero vamos a darle un recorrido a la plaza central. No es lo principal del video, pero no está de más mostrarlo. Chancay es una ciudad y puerto peruano, capital del distrito de Chancay, ubicado en la provincia de Guaral. Se encuentra a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Lima y está conectada por la carretera Panamericana Norte. Es conocida por su fantástico castillo, sin embargo, hay cosas muy interesantes que se pueden ver aquí. Estamos en un boulevard que está al costado de la plaza, súper bonito, son como unas 4 o 5 cuadras, donde hay todo tipo de negocios. Es como Girón de la Unión, en Lima. Negocios, hay pastelería, farmacias, bodegas, tiendas de ropa, de todo. La plaza principal es muy concurrida y bastante amplia y tuve la suerte de encontrar una feria gastronómica el día que estuve ahí. Por otro lado, hay árboles muy grandes, mucha vegetación y le da un toque bastante interesante al lugar. Este cañón que ven detrás de mí, le perteneció a la embarcación de la Covadonga, un buque chileno que fue derribado justo aquí en Chancay. Al centro de la plaza se alza una hermosa glorieta de tipo colonial, obra donada por el médico Luis Felipe del Solar e inaugurada el 12 de abril de 1914. La plaza de armas de Chancay es una de las más grandes de Perú. Es el centro de actividades políticas, sociales, culturales y de esparcimiento de la ciudad. Hemos pedido un tour que por 65 soles nos hace todo el recorrido que ahora vamos a mostrarles. Y lo más interesante es que este tour incluye la entrada al castillo, así que está perfecto. Como llegamos a Chancay, salimos de Lima hacia Pro, donde hay minibans y estos transportes que llevan personas hacia el norte, y por 25 soles aproximadamente nos pueden entrar a Chancay. Caminar a la plaza no es lejos, está a dos cuadras de la carretera Panamericana. De aquí ya hay turismo, el castillo está cerca y puedes ir a donde tú quieras. La cultura de Chancay fue una de las culturas más hermosas que tuvo nuestro país, data del año 1200 a 1460. Y lo que va a resaltar de esta figura va a ser la pesta, la textilería y el cuchiller. El nombre principal de Chancay era Villa de Arreo, en homenaje al virrey que estaba en ese entonces en España. Se le dio el nombre de Chancay por la cultura, ya que se le dio el nombre de Chancay, significa tierra dilante. Luego de recorrer el puerto y esta hermosa playa, ahora sí, nos toca dirigirnos al maravilloso y fantástico castillo de Chancay. BUSCO En la actualidad es una de las siete maravillas del mundo moderno, pero fue mandado a construir en el siglo XV por el Inca Pachacute. Por eso a continuación ustedes van a visualizar el culto a la Pachamama. La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Este castillo fue construido en el siglo XX por Doña Consuelo Amad y León, viuda de Rómulo Bogio Clauer, nieta del famoso virrey Manuel Amad y Juniet. Dice la historia que Doña Consuelo decidió construir el castillo en homenaje a su esposo, quien falleció en 1924. La obra se inició ese mismo año y culminó 10 años después, es decir en 1934. Las instalaciones tuvieron como objetivo ser el hogar de su fundadora y toda su descendencia. Sin embargo, este objetivo se fue desvirtuando con el tiempo y el recinto quedó abandonado debido a que toda la familia partiera a residir a Lima. Ya en 1990, gracias a la iniciativa del señor Juan Winston Barreto Bogio, nieto de Doña Consuelo Amad y León, el castillo de Chancay fue reconstruido siguiendo los planos originales. Ahora sí, iniciemos este recorrido y volvamos al pasado. ¡Se merece la variante Molly una oportunidad más! ¡Sí, uno! ¿Se ve que hoy no están muy seguros porque no nos escuchan nada? ¡Sí! Comencemos entonces, vamos. ¡Soy el Minutauro! ¡El Rey Minos me encerró de por mí en este laberinto! ¡Sólo podré salir con ayuda del mapa que dejó de Danos en algún lugar! ¡Sólo los dejaré pasar si me ayudan a encontrar ese mapa! ¡Ah! ¡De lo contrario, ustedes serán los que saciarán el hambre voraz que tengo! ¡Busquen el mapa que también será su única salida! ¡Busquen el mapa y entréguenmelo o jamás podrán salir de aquí! Ahora salimos de Grecia y Roma y avanzamos unos siglos en el tiempo, a la Edad Media, para encontrarnos con el mítico Rey Arturo. ¡Vamos! ¡Vamos Steve, vamos! ¡Vamos Steve, vamos! ¡Vamos Steve, para todas tus fuerzas Steve, vamos! ¡Mira que todo, te están animando Steve! ¡Vamos, vamos! Señoras y señores, fuertes los aplausos para el equipo en este plano. Señoras y señores, sean bienvenidos al Imperio de Babilonia, ¿cómo están? Otra vez, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Bien, les habla el exeguardiente del reino Bucodonosor II, conquistador de Siria, que es el ex parte de Gita. Para que ustedes puedan seguir con su camino, deberán de mostrar un acto de amor sincero al tiempo a milenio. Para eso, levanten la mano las parejas, ni menos que haya llegado por la tarde. ¡Bien! Ahora volvemos un poco atrás en el tiempo y nos dirigimos a las culturas del Medio Oriente, para descubrir lo místico de Egipto y de la cultura árabe. Viajeros, solo pasarán si uno de ustedes se enfrenta en una pelea con espadas a uno de nosotros. Si ganan la pelea, continuarán su viaje. ¡Bien! 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 Estamos literalmente en un acantilado, miren que precioso se ve el mar. Uno de ustedes tendrá que ir aquí conmigo. Lo que voy a hacer es un sacrificio mágico. Prepárate. Ahora descendemos a lo profundo de Centroamérica y estamos en la cultura maya, donde vemos a este gran rey o dios azteca multiplicar los vinos. Como se va a hacer, podemos limpiar el medio de un hilo. Y ya nos quedamos seguramente en un hilo. Y ya tenemos un poco de tiempo que se vayan. Y ya hay un poco de tiempo que se vayan a la gente. Listo y la gente hace muy bien. Y ya va, va. Es una gran rey o de las casas. ¡Vamos a ver conmigo! Y ya va. ¡Vamos a ver conmigo! ¡Nos vemos! Música Luego de otra degustación de vinos, que por cierto estuvo riquísima, nos dirigimos a un ambiente más místico, más espiritual, algo que no me lo esperaba, pero que luce espectacular. Música Esta habitación cuenta con muebles y accesorios traídos directamente de la India, así que nada es una réplica. Las pinturas, la forma de las ventanas, los vitrales, los adornos que tiene y la maravillosa pintura del Taj Mahal son espectaculares. Uno de los lugares mejores ambientados en este castillo. Música Uno de los lugares más importantes de este recinto es el Salón de los Recuerdos, donde se aprecia la antigua habitación principal de la fundadora Doña Consuelo Amat. Los retratos del matrimonio de Doña Consuelo junto a sus hijos están por toda la sala, así como los muebles de la época, adornos y objetos que hacía uso en su momento. Música Me da gusto que esta habitación se mantenga igual después de 11 años, que fue la primera vez que vine a este castillo. Definitivamente también se siente un ambiente algo inquietante, pero muy hermoso y antiguo. Música Tras pasar por algunas salas, al fondo se encuentra su cama, a un lado la cuna de un bebé y al otro el coche del bebé. También roperos, espejos, que con solo verlos te hacen retroceder en el tiempo. Música También se siente bastante cómoda la presencia del terror gótico en esta ambientación. Por ejemplo aquí tenemos una gárgola característica de la literatura gótica. Música Música Esto que ven atrás son los restos del castillo antiguo, más o menos así era el diseño anterior, antes de la modificación que se hizo ahora. Música Un punto negativo que percibí es que desde la parte de la playa no parece un castillo, se ven más que nada como ruinas. Creo que deberían mejorar un poco la parte que se ve desde el acantilado. Música Un aspecto positivo es que siempre hay shows en vivo, hay cualquier tipo de espectáculo en el centro del castillo, así como venta de helados, recuerdos, comida e incluso mucho, mucho vino y muchos cocteles. Música Cuando cae la noche se siente una presencia mucho más gótica que en la mañana, el gótico está presente justamente. Música Ni que decir, en las noches se ve mucho más espectacular y realmente es un lugar gótico. Se podría filmar una película, tomar una sesión de fotos, luce genial. Los detalles están al mínimo muy bien cuidados. Música Ahora nos encontramos en el museo de sitio, uno de los lugares más importantes y de más valor en el castillo. En este lugar tenemos por ejemplo la galería Fotos Barreto Boggio Amad y León. En este ambiente se podrá ver el proceso por el cual el castillo ha pasado con el transcurso de los años, es decir, el antes y después del castillo, en el cual pasa de ser una vivienda a convertirse en centro cultural, siendo considerado un recurso turístico desde el año 2002. Música También tenemos el Museo de la Cultura Chancay, la cual fue una civilización preincaica que se desarrolló entre los valles de Fortaleza, Chillón, Rímac y Durín, en la costa central de Perú, entre los años 1200 y 1470 después de Cristo. Sin embargo, también hay restos arqueológicos de culturas mucho más antiguas, que abarcan incluso hasta 2000 años de antigüedad. Tenemos aquí todo tipo de objetos de barro e incluso de oro, jarrones, adornos, estatuillas y por supuesto unas momias que lucen espectaculares. También cuenta con un museo de historia natural, aquí podemos ver una cantidad de animales de distintas partes del mundo, las cuales han pasado por taxidermia. No muestro mucho de este lugar porque tengo una opinión bastante interesante sobre el tema, pero cabe mencionarlo para aquellos que sí disfruten de este arte, entre comillas. Música De noche, esto es gótico. Bueno, nos vamos. Este ha sido todo el recorrido al castillo de Changkai, de día y de noche. Como ven, en la oscuridad se ve mucho más gótico y más siniestro, así que algo de gótico tiene. No olviden suscribirse si no lo están, compartir este y todas mis redes sociales, estoy en Twitch todos los domingos, así que tal vez nos veamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.